Música Muy buenas noches estimados televidentes, gracias por estar junto a nosotros, estamos culminando la semana. Este es su programa Cotopaxi al aire. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, pues muchas personas han apostado por quedarse aquí en la ciudad de La Tacunga y así aportar para su desarrollo. Es el caso de la cooperativa de transportes La Tacunga, todos quienes forman parte de ella se han esforzado y definitivamente cada día han luchado para sacar a flote su empresa. Han tenido varios inconvenientes en la provincia a nivel nacional, en varias provincias vecinas, valga la redundancia, que de alguna manera se han opuesto al trabajo que ellos hacen, sin embargo con esfuerzo han logrado y el día de hoy les presentaremos una meta que se ha concretado, pues una de las rutas por la que ellos luchaban ya se ha cristalizado, es la ruta hasta la ciudad de Guayaquil, que sale a la medianoche y que ha sido muy solicitada por los ciudadanos. Después de la pausa publicitaria le comentaremos y le presentaremos también las instalaciones de sus nuevas oficinas. Quédese junto a nosotros. Colegio Particular a Distancia PCI Buenas Nuevas Obtén tu título de bachiller así de rápido, en tan solo 5 meses. Requisitos Tener 15 años en adelante Copia de la cédula Una fotografía tamaño carnet Pases de año Matriz Pujilí Encuentra nuestros centros de apoyo en La Tacunga, Ambato, Ibarra y El Puyo El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL No pierdas la oportunidad de ser bachiller Matrículas abiertas Llevamos recorriendo las vías de nuestro país por cerca de medio siglo La cooperativa de transportes La Tacunga viaja a la ciudad de Guayaquil en horario nocturno A partir de las 12 y 30 de la medianoche salimos desde nuestras oficinas completamente remodeladas Y que le ofrecen confort que se encuentran ubicadas en la calle Melchor de Benavides Si le gusta viajar en el día utilice nuestros horarios de las 8 y 11 de la mañana en la misma ruta Para su retorno Guayaquil a La Tacunga contamos con tres horarios A las 8 de la mañana, a las 10 y 11 de la noche Estamos cubriendo la ruta La Tacunga-Ibarra en horario de las 5 y 30 de la mañana E Ibarra-La Tacunga 12 y 15 del mediodía Viaje con nosotros de manera confortable y segura Llevamos encomiendas Somos la cooperativa de transportes La Tacunga La mejor decisión al momento de viajar Conjunto habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia Contamos con 8 casas en 2 plantas, con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños Terraza, jardín, bodega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños Sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera Acceso vehicular y peatonal automatizado Ubicado en zona de seguridad Conjunto habitacional El Vergel Cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas Visita nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda Barrio La Cocha, la atenderemos gustosamente Cotopaxi, productivo y emprendedor Confiamos en nuestra gente Impulsamos la productividad de la provincia Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias Promovemos el trabajo en nuestra tierra Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense El agua es vida Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia Unimos pueblos, red vial rural Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales Cotopaxi vive En corresponsabilidad y mancomunidad Somos el gobierno de la provincia Somos la nueva gestión pública Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia Ahora la tacunga y Cotopaxi cuentan con un lugar ideal para que sus celebraciones sean perfectas e inolvidables Laris Eventos Para sus compromisos sociales, matrimonios, bautizos, graduaciones, primeras comuniones, confirmaciones, 15 años Atendemos también certámenes de belleza, capacitaciones, bailes de facultades y mucho más Laris se adecua perfectamente para celebraciones íntimas y familiares O para sus grandes eventos, con una capacidad de hasta 300 personas Disfrute junto a nosotros deliciosa gastronomía y coctelería Junto a un equipo de meseros de categoría, sonido e iluminación de primera Contamos con un amplio parqueadero y hermosos espacios verdes Estamos ubicados a pocos metros del puente Galo Torres, en la calle Quito Entre Gabriela Mistral y Catalina Rivera Vuelva inolvidables sus celebraciones con Laris Eventos Hola, soy Evelyn Segovia, reina de la Tacunga 2016-2017 Representar a mi ciudad y a sus parroquias ha sido una de las mejores experiencias de mi vida Cumplir este sueño me ha permitido crecer como ser humano Y vivir gratos momentos llenó mi corazón con el placer de servir a mi cantón Por ello, te invito a ti, querida latacungueña Participa en el certamen Reina de la Tacunga Y sé parte de esta travesía llena de satisfacciones Si tienes entre 18 y 25 años, ¡participa! Las inscripciones cierran el 25 de septiembre Revisa las bases en www.patronato.latacunga.gov.es 165 años de grandeza Pujilí, la tierra del danzante, emporio musical, cuna de intelectuales, celebra 165 años de cantonización En calidad de alcalde, me permito expresar el saludo muy respetuoso y cariñoso a mi querido cantón Y a todos nuestros hermanos pugilenses Es hora de hacer votos para fortalecer la unidad Es hora de arrimar el hombro para trabajar en conjunto por ver mejores días para nuestra querida tierra Pujilí, cuna del arte, cuna de la cultura, cuna de la educación, patrimonio cultural intangible de la nación Te saludamos y te auguramos muchísimos éxitos Mensaje del doctor Fernando Matute, alcalde ¡Viva Pujilí! Gracias por continuar en nuestra sintonía La cooperativa de transportes Latacunga ha sido un eje fundamental para el desarrollo Cuenta con unidades nuevas y además cada día están innovando A fin de mostrarles el mejor servicio a sus usuarios Pudimos conversar en el evento de inauguración de las oficinas y de la nueva ruta Que es Latacunga-Goyequil a la medianoche Aquí estuvo el alcalde de la ciudad Latacunga, Patricio Sánchez Y destaca el trabajo que han realizado los socios en favor del desarrollo del cantón Y por supuesto en favor de toda la gente que constantemente viaja hasta la perla del Pacífico Escuchemos sus expresiones Yo creo que el alcalde se ha caracterizado por ser amigo de los transportistas Y solucionar los problemas de vialidad Ustedes conocen que tenemos la competencia de movilidad Y creemos tener una relación bastante estrecha con las cooperativas Hoy mismo me han invitado a que yo sea partícipe de la inauguración de nuevas oficinas Y esta frecuencia que va a dar un servicio especial a la ciudad de Guayaquil Así que contento, contento de ser partícipe de este adelanto, del desarrollo de la ciudad Todos tenemos que unir el hombro, vean como Latacunga va creciendo cada momento Si nosotros vemos al sur, al norte, al este, al oeste Y ya la ciudad se ha despertado y de pie A pesar que tuvimos una época muy dura que fue hace dos años Pero hoy estamos contentos de que vayamos trabajando con las cooperativas Con el transporte, con las comunidades, con las rurales, las urbanas En fin, la ciudad de Latacunga está administrada por un alcalde Y este alcalde tiene que estar a la altura de ellos Bueno, estos inconvenientes hemos ido superando, digo, hemos ido superando Porque en Gambato quisieron desquitarse por decir que pasen por la E35 Pero una acción de protección les protegió Si cae la redundancia, les protegió a que sigan ingresando A los sitios que se establecía con rutas y frecuencias Que estaban definidas antes por la Agencia Nacional de Tránsito Y hoy en cambio por el Gado Municipal Así que, Periano, no va a haber inconveniente Siempre vamos a mantener el diálogo con los alcaldes Tanto de Ibarra como con el de Ambato A los que hemos llegado a buenos acuerdos La cooperativa Latacunga es un ícono del transporte en la ciudad Ha dado servicio desde muchísimos años atrás Quienes antes no teníamos vehículos no hemos ocupado esta cooperativa Y por eso es que yo como alcalde les he ofrecido mi respaldo Y van a tener siempre mi respaldo incondicional Así que, contento de estar acá en estos adelantos Que tiene cada una de las cooperativas Y en este caso la cooperativa Latacunga Hemos comentado de este particular con los mismos transportistas Y hemos socializado Primero la modernización de sus unidades En las que han hecho caso Yo me he comprometido siempre y cuando En reciprocidad venga el buen servicio El buen trato Y eso es lo que ya últimamente no hemos tenido quejas Anteriormente sí Y particularmente lo que ocurrió con la E35 Es que no tenía entrada a la ciudad Y hoy ya vamos a tener La salacha está ya cerca de culminarse Y esa va a ser la venta de imagen de la entrada a la ciudad Así que ya no Esperemos que no tengamos inconvenientes Porque de lo contrario Tendremos nosotros que ver mucho Frente al usuario Que es el que definitivamente Tiene la última palabra Así es como ha rescatado el señor alcalde El trabajo que realizan es sumamente importante Han luchado y de esta manera se ha concretado esta ruta Como pudimos ver en algunas imágenes Las nuevas instalaciones de las oficinas son cómodas A fin de que los usuarios por la hora Pues a la medianoche Es un poco incómodo digamos llegar Pero pues las instalaciones se prestan Y prestan todas las facilidades y comodidades Para que la gente pueda esperar a que salga Su bus de transporte hasta la ciudad de Guayaquil Pudimos conversar también con Luis Tapia Él es el presidente de la Unión de Transportistas de Cotopax Y socio también por supuesto De la cooperativa de transportes La Tacunga A continuación lo que dijo Hemos querido Tener una reunión de amigos Quizá Conjuntamente con los compañeros Hoy inauguramos La nueva oficina Que se ha hecho la adecuación Para de ahí Boletear a la ciudad de Guayaquil En la noche Y así como también Hoy lanzamos el primer turno De 12 y 30 de la noche A la ciudad de Guayaquil Eso es el motivo Para que nosotros Hemos querido compartir Esta Diríamos Esta enorme alegría Que tenemos Los socios de cooperativa Transporte de La Tacunga Para Con nuestros amigos Así como también La ciudadanía Y decirles Que estamos Ya hoy Dando Servicio Que habían solicitado Lo que habían pedido El usuario Que haya turnos En la noche Sí, bueno Digamos que Hemos venido Luchando bastante tiempo Pidiendo Que se nos atiendan Las autoridades De turno En la agencia Nacional Especialmente Pero bueno Después de Algún tiempo De lucha Pues hemos logrado Conseguir esto Ya que en realidad Ha sido una necesidad Que hemos tenido Más que todo El usuario De aquí Del cantón La Tacunga Y la provincia De Cotopaxi Nosotros somos pocos Como se dice Pocos Pero bueno Gracias a Dios Somos 19 socios 20 hablaríamos Porque todavía Un compañero Está por ingresar Donde Gracias a Dios Tenemos El renovado El parque automotor Diríamos El 100% Con unidades modernas Full equipo Porque ese es El afán Y eso ha sido La aspiración De los dirigentes Y de los socios Para dar el servicio Que se merece Un servicio de calidad A nuestro usuario Bueno En realidad Usted lo ha dicho Lamentablemente Hablaríamos De que el transporte De la provincia Mismo en sí Hemos sido marginado Por muchas décadas Lamentablemente Donde no Ha habido Oportunidades Para que el transporte De la provincia Salga a diferentes Provincias Siempre hemos Estado limitados Hoy Hemos puesto Todo el esfuerzo Necesario Gracias a Dios Y bueno En lo que es En la ruta A la ciudad de Ibarra De igual manera Tuvimos un Encomiendo bastante fuerte Hace dos años atrás Nos empezamos A laborar Ya con nuestras Frecuencias Pero lamentablemente Por situaciones Políticas Prácticamente Nos suspendieron Las frecuencias A la ciudad de Ibarra Luego de ese proceso De dos años Que hemos venido Insistiendo Y luchando Aquí también Debemos agradecer A las autoridades De aquí de la provincia Que nos han ayudado Y hemos vuelto A recobrar Esas frecuencias A la ciudad de Ibarra Donde nuevamente Tuvimos Incomendientes Con Bueno No todos los Transportistas De allá de la ciudad de Ibarra Sino que más bien Le diría Con algunos Compañeros Que hacían una oposición Sin fundamentos Porque Prácticamente Nosotros Como cooperativa La Tacunga O provincia De Cotopaxi No le hemos afectado Absolutamente Para nada A los señores Porque nosotros Tenemos Una ruta Totalmente Ruta Totalmente Diferente Y tomando en cuenta Que nosotros Estamos con origen Y destino Donde De aquí Del cantón La Tacunga Y la provincia No tenemos Servicio A la ciudad de Ibarra Entonces Eso ha hecho De que También Gracias a Dios Tengamos el apoyo De tanto De la ciudadanía De aquí De nuestra provincia Y de igual manera De la provincia De Ibarra Que nos han dado Todo el apoyo Necesario Bueno Nosotros Si fuera por nosotros Nosotros estamos Para dar servicio Quizá A todas las provincias Del país Porque como le decía Gracias a Dios Nosotros tenemos Un parque automotor Moderno Para poder competir Con todas las operadoras Del país Hoy en día Ya no se puede competir Con velocidad Sino es que Con el servicio Nosotros De igual manera Hemos solicitado Para dar servicio A la ciudad De Río Bamba Así como también Al Puyo Pero lamentablemente Como le vuelvo Y le repito Hay mucho Egoísmo Dentro de las Otras provincias Donde cuando La transportación De la provincia Quiere prestar Ese servicio Ahí nos cierran Las puertas Y nos hacen Todo tipo De oposición La cooperativa De transporte Isla Tacunga Durante algunos años Ha venido teniendo Problemas Como se conocía En la provincia De Tungurau En donde no se les Permitía el ingreso Por la Panamericana Tenían que darse Un voltón Por otro desvío Y esto Por supuesto Incomodaba A los usuarios Posteriormente También tuvieron Problemas En la provincia De Imbabura En donde no se Les permitía El ingreso Hasta la ciudad De Ibarra Ellos tenían Rutas establecidas Legalmente Y la gente Les impedía El ingreso Tuvieron que Pedir apoyo Policial Para poder Lograr ingresar Hasta esta ciudad Y pues Hoy en día También cumplen Con esta ruta Vamos Estimados Televidentes A la pausa Publicitar Y enseguida Volvemos Encuentra Nuestros centros De apoyo En La Tacunga Ambato Ibarra Y El Puyo El colegio A distancia Buenas Nuevas Está calificado Entre los 100 mejores A nivel nacional Por el INEVAL No pierdas La oportunidad De ser bachiller Matrículas abiertas Llevamos Recorriendo Las vías De nuestro país Por cerca De medio siglo La cooperativa De transportes La Tacunga Viaja La ciudad De Guayaquil En horario Nocturno A partir De las 12 y 30 De la medianoche Salimos Desde nuestras oficinas Completamente remodeladas Y que le ofrecen Confort Que se encuentran Ubicadas En la calle Melchor De Benavides Si le gusta Viajar En el día Utilice Nuestros horarios De las 8 Y 11 De la mañana En la misma ruta Para su retorno Guayaquil La Tacunga Contamos Con tres horarios A las 8 De la mañana A las 10 Y 11 De la noche Estamos cubriendo La ruta La Tacunga Y Barra En horario De las 5 y 30 De la mañana Y Barra La Tacunga 12 y 15 Del mediodía Viaje con nosotros De manera confortable Y segura Llevamos encomiendas Somos la cooperativa De transportes La Tacunga La mejor decisión Al momento Al momento de viajar Conjunto habitacional El Vergel El lugar perfecto Para ti Y tu familia Contamos Con 8 casas En 2 plantas Con sala Comedor Cocina 3 dormitorios 2 y medio baños Terraza Jardín Podega 2 departamentos Amplios 3 dormitorios 2 y medio baños Sala Comedor Cocina Terraza Comunal Parqueadero 3 locales comerciales Todas nuestras instalaciones Tienen acabados de primera Acceso vehicular Y peatonal Automatizado Ubicado en zona de seguridad Conjunto habitacional El Vergel Cuenta con espacios comunales Áreas verdes Sala Y parqueadero De visitas Visita nuestra casa modelo En La Puruaes Y Luis de Anda Barrio La Cocha La atenderemos gustosamente Cotopaxi Productivo Y emprendedor Confiamos en nuestra gente Impulsamos la productividad De la provincia Apoyamos las iniciativas Familiares Y comunitarias Promovemos el trabajo En nuestra tierra Y buscamos nuevos mercados Para el emprendedor Cotopaxense El agua es vida Trabajamos permanentemente En mejorar y ampliar Los sistemas de riego Comunitarios Y estatales Promovemos el trabajo En los campos De nuestra provincia Unimos pueblos Red vial rural Trasladarse de un lugar A otro Es más rápido Y seguro En Cotopaxi Gracias a la apertura Mantenimiento Y asfaltado De las vías rurales Cotopaxi vive En corresponsabilidad Imán comunidad Somos el gobierno De la provincia Somos la nueva gestión pública Prefectura de Cotopaxi Cumpliendo con la provincia Ahora la Tacunga Y Cotopaxi Cuentan con un lugar Ideal para que sus celebraciones Sean perfectas E inolvidables Laris de eventos Para sus compromisos sociales Matrimonios Bautizos Graduaciones Primeras comuniones Confirmaciones 15 años Atendemos también Certámenes de belleza Capacitaciones Bailes de facultades Y mucho más Laris se adecua Perfectamente para celebraciones Íntimas y familiares O para sus grandes eventos Con una capacidad De hasta 300 personas Disfrute junto a nosotros Deliciosa gastronomía Y coctelería Junto a un equipo De meseros De categoría Sonido E iluminación De primera Contamos con un amplio Parcadero Y hermosos Espacios verdes Estamos ubicados A pocos metros Del puente Galo Torres En la calle Quito Entre Gabriela Mistral Y Catalina Rivera Vuelva inolvidables Sus celebraciones Con Laris de eventos Hola Soy Evelyn Segovia Reina de la Tacunga 2016-2017 Representar a mi ciudad Y a sus parroquias Ha sido una de las mejores Experiencias de mi vida Cumplir este sueño Me ha permitido crecer Como ser humano Y vivir gratos momentos Llenó mi corazón Con el placer De servir a mi cantón Por ello Te invito a ti Querida latacungueña Participa en el Certamen Reina de la Tacunga Y sé parte de esta Travesía llena de satisfacciones Si tienes entre 18 Y 25 años Participa Las inscripciones Cierran el 25 de septiembre Revisa las bases En www.patronato.latacunga.gov.es 165 años de grandeza Pujilí La tierra del danzante Emporio musical Cunda de intelectuales Celebra 165 años de cantonización En calidad de alcalde Me permito expresar el saludo Muy respetuoso y cariñoso A mi querido cantón Y a todos nuestros hermanos pujilenses Es hora de hacer votos Para fortalecer la unidad Es hora de arrimar el hombro Para trabajar en conjunto Por ver mejores días Para nuestra querida tierra Pujilí Cuna del arte Cuna de la cultura Cuna de la educación Patrimonio cultural Intangible de la nación Te saludamos Y te auguramos Muchísimos éxitos Mensaje del doctor Fernando Matute Alcalde Viva Pujilí En el evento de inauguración Estuvieron varias autoridades De la policía De la gobernación De la alcaldía Apoyando el trabajo Que realizan Los socios De la cooperativa La Tacunga Aquí pudimos conversar También con el señor Víctor Espinosa Él es el secretario general De la cooperativa De transportes La Tacunga Escuchamos a continuación Sus expresiones Estamos inaugurando La sede social Y el lanzamiento Del vehículo De esta noche La ciudad de Guayaquil Se va a las 0 A las 30 ¿Cómo se sienten Ustedes como miembros Como socios De la cooperativa De transportes Muy gustosos Orgullosos Servir a la ciudadanía Con un turno Que la Agencia Nacional De Tránsito Nos ha concedido A la ciudad de Guayaquil A partir de la noche Sí, sumamente difícil Porque ha durado Más de cuatro años Para poder Ser y ahorita Creadores Y merecedores Se puede decir De la frecuencia Sí, en verdad La ciudadanía La mayor parte Cuando nosotros Vamos a Guayaquil Dicen ¿Por qué no tienen Una frecuencia Por la noche? Porque la frecuencia De la noche Es la más Aconsejada En vista De que los señores Viajan a Guayaquil Los que van a trabajar Allá de manera especial Llegan ya a las Siete, seis y media Siete de la mañana Y tranquilamente Pueden trasladarse A sus respectivos trabajos ¿Todos los días? Todos los días A partir de hoy Todos los días Hasta que Dios Y el destino Nos diga otra cosa ¿Cuáles son las rutas Que cumple la cooperativa De transportes La cooperativa La Tacunga En la actualidad Está trabajando Con el turno De ocho de la mañana De aquí de la ciudad De La Tacunga El de las once Y el de esta noche A partir de las cero horas treinta Con su retorno De Guayaquil A las ocho de la mañana A las diez y cinco De la noche Y a las once De la noche Estamos ya Másicamente tranquilos Se arregló Una vez que La corte suprema Que apelaron En Ibarra Dictaminó El fallo negativo Tuvimos que valernos De la policía Para poder ingresar Desde ahí Ya no tenemos Ningún inconveniente ¿Cuál es la ruta Que se cumple? La ruta Estamos saliendo De aquí a las cinco Y treinta De la mañana Les invitamos De la ciudadanía A las cinco Y treinta De terminal Y con su retorno A las doce y cuarto Nosotros Estamos dando El servicio Todos los días Por la ruta La Tacunga De San Gorkí Pifo El Quinche Y Cayambe Y Barro Y nos han felicitado Desde que Justamente Es lo que ellos necesitaban Es un servicio rápido Un servicio Que no se quedan Estacionados Por ejemplo Otra operadora Se queda estacionada En Pifo Se queda en Cayambe Y de igual manera En su respectivo retorno Nosotros lo hacemos De vía directa ¿La cooperativa? Nosotros Nuestro reto Y un objetivo principal Es obtener Mayores números De frecuencias A las diferentes Partes del país Que es nuestro anhelo Porque La ciudadanía Está pidiendo Que se dé El servicio respectivo En vista de que Por ejemplo De aquí A Cuenca No hay ruta De aquí A Esmeraldas Tampoco Existe una ruta Se nos están pidiendo Que se alargue Que se alargue A Río Bamba Inclusive Están pidiendo Que se alargue Nuestra ruta Si es posible De Ibarra A Tulcán O una ruta exclusiva Tulcán La Tacunga Tulcán Los socios De la cooperativa Están sumamente contentos Puesto que Se ha cristalizado La meta De tener La ruta Hasta Guayaquil Todos Quienes son usuarios De esta cooperativa Habían solicitado Que de hecho Se habilite Y pues que En un solo viaje Puedan llegar Hasta la Perla Del Pacífico Son otras Las rutas También que tienen Acérquense Hasta las oficinas De transporte De la Tacunga Que cuentan Con todas Las comodidades Y consulten Sobre las rutas Que tienen Muchas otras Están En trámites Para así poder Brindar un mejor Servicio a los usuarios Como pudimos escuchar La ruta A Río Bamba Una ruta Que salga Directamente A Tulcán Que sería también Muy beneficiosa Tanto para la cooperativa Como para Toda la ciudadanía Del Cantón La Tacunga Gracias Estimados televidentes Por habernos acompañado Para nosotros Ha sido un gusto Llegar hasta ustedes Con información El día de hoy Que tengan Un excelente fin de semana Se van a desarrollar Las fiestas De la Mamá Negra Y les recomendamos Que disfruten Y siempre Con mucha precaución Y cuidándose De los excesos Hasta una próxima Oportunidad Una buena noche Gracias